Este vídeo forma parte de una serie de vídeos que muestran la ejecución de diversas maniobras de fisioterapia siguiendo las bases del concepto BOVAT. En él se muestra la facilitación de la inervación recíproca de ambas semipelvis. Los objetivos de esta maniobra son facilitar el movimiento de rotación de la pelvis en el eje vertical. Se trata de un movimiento en torno a 8 grados durante el ciclo de la marcha. Facilitar el movimiento de rotación de la cadera en el plano transversal que durante el ciclo de la marcha oscila en torno a 10-15 grados. Y facilitar la coordinación de ambos movimientos. Como aspectos importantes a considerar en la ejecución de todas las maniobras basadas en el concepto BOVAT, cabe destacar que la fisioterapeuta debe facilitar el máximo movimiento activo de la persona con afectación neurológica. También debe realizar la presa de las extremidades integrando la mano y el pie paréticos en posición funcional. Como aspectos importantes a considerar en la ejecución específica de esta maniobra, cabe destacar que se trata de una maniobra muy útil en cualquier patología. Neurológica, traumatológica, deportiva, que altere o haya alterado el patrón de marcha durante un tiempo. Cabe recordar que la rotación y la oblicuidad pélvica son los principales determinantes de la marcha que disminuyen el movimiento del centro de gravedad, contribuyendo a la reducción del coste metabólico. Así, la pérdida o el compromiso de alguno de estos movimientos produce compensaciones y una marcha poco eficiente. Otros aspectos importantes a considerar en la ejecución de esta maniobra son que el fisioterapeuta debe realizar la maniobra bilateralmente, enseñar el movimiento en el hemicuerpo no parético y estabilizar totalmente el miembro inferior flexionado para que la pelvis pueda pivotar sobre él. A continuación se muestra la ejecución de la maniobra en una persona con hemiparesia izquierda tras ictus hemorrágico. Ahora vamos a hacer una maniobra en la que vamos a movilizar la pelvis. Vamos a trabajar tanto en una pierna como en otra. Se trata de un movimiento que es complejo, entonces lo vamos a practicar primero en tu lado derecho y luego lo repetiremos en el izquierdo. ¿Preparada? Pues vamos allá. Dobla la pierna y lleva el talón cerca del glúteo. Relajamos esta pierna y ahora me vas a acompañar hacia adentro. Muy bien. Arriba el culo. Vámonos arriba, arriba, arriba. Perfecto. Muy bien. Vámonos abajo. Sígueme, sígueme, sígueme. Eso es. Y vámonos arriba. Muy bien. Vámonos abajo. Perfecto. Arriba, arriba, arriba. Muy bien. Esta pierna relajada. Trabajamos solo esta. Vamos abajo. Muy bien. Vámonos arriba. Arriba, arriba, arriba. Perfecto. Y vámonos abajo. Muy bien. Bien. Ya tenemos claro cuál es el movimiento. Nos vamos ahora a la otra pierna. Estiramos. Y vámonos con... Colocamos el brazo así. Bien. Relajamos también, si puedes, la mano. Y nos vamos con esta pierna. Doblala. Lleva el talón cerquita del glúteo. Y vámonos ahí. Repetimos. ¿Vale? Primero, esta pierna relajada. Y va a trabajar solamente este culete. Vale. Vámonos hacia adentro. Muy bien. Y arriba, 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 arriba. Perfecto. Vámonos abajo. Bien. No tires de tronco. Empieza el movimiento a nivel de glúteo. Vámonos arriba. Arriba, arriba. Muy bien. Bien. Y abajo, abajo, abajo. Eso es. Arriba, 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 arriba. Muy bien. Abajo, abajo, abajo. Perfecto. Arriba, 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 arriba. Muy bien. Abajo, abajo. Eso es. Sígueme arriba. Muy bien. Y vámonos abajo, abajo, abajo. Sígueme arriba. Muy bien. Y abajo, abajo, abajo. Sígueme arriba. Y abajo, 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 abajo. Sígueme arriba. Abajo, 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 abajo. Vamos arriba. Y abajo, 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 abajo. Muy bien, perfecto, vamos a estirar la pierna, junta esta un poquito, vamos a buscar la posición inicial, aproxima el brazo, relajamos un poquito la mano y vamos a colocar la toalla, nos faltaría alinear un poco el tronco, vamos a colocar la almohada un poquito más próxima que no se caiga, ahí está. Aquí, vale, y ahora la cuña para dejar el tobillo en un ángulo de 90 grados y ya estaría. A continuación se muestra la bibliografía consultada. Antes de finalizar, indicar que las características funcionales de la modelo pueden no estar alineadas con los objetivos de la maniobra mostrada. Estos se detallan al inicio del vídeo. La idoneidad de la maniobra para una determinada persona dependerá de que ésta necesite conseguir dichos objetivos terapéuticos. Muchas gracias a todas las personas que han hecho posible la realización de este vídeo.